El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales ha venido atendiendo los llamados que realiza la comunidad a través de nuestras líneas telefónicas. Durante la semana anterior se recibió un total de 15 llamados para un promedio de tres casos diarios, de los cuales corresponden a un apoyo de atención prehospitalaria, seis controles y reubicación de enjambres de abejas, una fuga de gas, tres incendios en cobertura vegetal, un incendio estructural, una inspección y dos operativos de búsqueda. Nuestra institución ha tenido que limitar algunos de los servicios que se prestaban anteriormente por la deficiencia que existe en los recursos. Actualmente el servicio de ambulancia no se lo ha podido prestar por las dificultades mecánicas que tiene el vehículo y pues la falta de los recursos. Estamos pendientes por el traslado de unas cuentas por pagar del año anterior alrededor de 45 millones que desafortunadamente pues hasta el momento no ha sido posible ingresen a la caja de nuestra institución. Y de igual manera pues el convenio que se ha acordado con el doctor Amilcar pues está la verdad bastante bajo y esto hace de que se dificulte pues la prestación de estos servicios. Por ello por el momento se está enfocando la atención única y exclusivamente en la misionalidad que tienen los bomberos que es atención de incendios, rescates y emergencias con materiales peligrosos pues teniendo en cuenta los aportes que realiza la comunidad y la funcionalidad que debe tener nuestra institución ya que tiene un alto costo. Bueno se han venido registrando algunas quemas de la capa vegetal en zona rural principalmente en nuestro municipio. Creemos pues que haya apoyo por parte de la comunidad ya que estos pues generalmente son provocados. Se pueden presentar por malas prácticas agrícolas o por personas inescrupulosas. Por ello creemos que la comunidad se una y estemos muy pendientes para poder informar a las autoridades, especialmente a la Policía Nacional sobre esta situación y tratar de dar captura a estas personas o hacerles el llamado a quienes haya lugar. Es necesario que se articulen todas las entidades, especialmente pues las autoridades ambientales como Corpo Nariño para que se realicen precisamente estas campañas también a nivel de nuestros campesinos para evitar que se realicen las quemas de residuos agrícolas o las quemas también en los potreros que ellos quieran disponer para la agricultura que generalmente esto se ha venido suscitando en los últimos meses y que genera mucha contaminación para el medio ambiente.